En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María S. C. J. M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Dios quiere el corazón. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús comparte una comida en casa de un fariseo. Jesús le dice, En el Evangelio, el fariseo se preocupa por las cosas externas, que no son malas y de hecho son prácticas saludables. Lo externo es importante, pero Dios quiere sobre todo el corazón. En la traducción rabénica, el mundo se basa en tres pilares. La Torah, la Vodá y Jemilut Hasadim. La Torah, la ley de Dios, Avodá, oración y Jemilut Hasadim, que son las obras de misericordia. Como un buen maestro, al referirse al tercer pilar, Jesús incluye los tres. La Torah es la voluntad de Dios, los mandamientos, que es vivir en la voluntad de Dios en todo momento. La oración es nuestra relación viva con el Señor y con nuestro prójimo, y también nuestros enemigos. Las obras de misericordia traen la justicia y el amor de Dios al mundo, y por eso purifican nuestro propio corazón. Hoy, mientras la guerra crece en Israel y en Gaza, el Patriarca de Jerusalén ha pedido que oremos y ayunemos por la paz, especialmente por el resto del Santo Rosario y visitas al Santísimo Sacramento. Hermanos y hermanas, roguemos al Señor por este don tan precioso, el don de la paz. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Oh Corazón Eucarístico de Cristo, Elévate sobre la humanidad y triunfa en los corazones. Oh Inmaculado Corazón de María, Revela el poder de tu maternidad Y triunfa sobre todos los males que nos amenazan. Todo por el corazón de Jesús, A través del corazón de María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!